Muy bien, seguimos con Entre Amigos. Ahora sí, por favor, Chuleto, prepárame los aplausos. Estamos con Carlos Estinosa. Carlos Estinosa, en el de Cerveteca Mama Uyuh. ¿Es tu nombre? Sí. ¿Es tu nombre? 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 ¿Es tu nombre de cervezas artesanales? Sí. Ahorita es la Cerveteca Mama Uyuh. Es una tienda de cervezas artesanales nacionales. Estamos contando ahorita con seis marcas que están ya posicionándose en el mercado nacional. Por ejemplo, te hablo de la marca Cumbres, de la marca Invictus, Sierra Andina, Magdalena, Barbaria y Nuevo Mundo. O sea, son seis marcas que definitivamente a nivel de todo el Perú están que crecen. Y nosotros hemos optado por trabajar con ellos en el rubro de la distribución. Entonces nosotros, hoy por hoy, nos llamamos Cerveteca Mama Uyuh. Ella es una empresa que ya tiene ahorita posicionada en la distribución. Vamos dos años, pero como marca ya estamos seis meses ya en el mercado. Estamos ahorita en la distribución. Estamos en Lima, estamos en Guaraz, Piura y Chiclayo. Guau. Cuéntame, Carlos, antes de empezar en esta aventura de la Cerveteca, me dices que ya tiene dos años, ¿no? Sí, correcto. Dos años de distribución. De distribución. Y antes, ¿cómo empieza la historia de todo? Igual casi como los mismos dueños de las cervecerías. Yo tengo un socio, somos dos jóvenes, empezamos a los 25 años con el tema del negocio. Y bien, ¿no? O sea, vimos el tema de la distribución de alimentos, de bebidas y alimentos. Y en este caso optamos por apostar por los productos nacionales, ¿no? Definitivamente, claro. Entonces, estos son productos nacionales, por ejemplo, también la marca que te menciono, Sierra Andina, se fabrica en Guaraz, por ejemplo. Entonces, es una marca que en Guaraz también está bien posicionada. La gente conoce lo que es la cerveza artesanal allá. Y bien, ¿no? O sea, nosotros hemos optado por distribuir productos nacionales, ¿no? Totalmente nacionales, artesanales, ¿no? ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Cuánto, Carlos, tú que estás metido en esto de lo que es la distribución de las cervezas artesanales, ¿no? Y lo que es tu tienda. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo la cerveza artesanal ha crecido tanto? Porque antes era, estoy hablando hace un par de años, tres años, si me equivoco, no sé, dime si me equivoco. Dos años, tres años atrás. Entonces, era como que era como un producto nacional muy potente, porque tiene mucha potencia. Pero como que iba bajo la sombra, iba en la sombra. Pero ahora, así de pronto, como que ha tomado más realce. ¿Cuánto tiempo ya está empezando esto? Claro. Por ejemplo, hay historias de... Bueno, son historias reales, por ejemplo, de los dueños de la cervecería Cumbre, de Barbarian. Bueno, que también jóvenes como nosotros empezaron toda esta travesía de la producción de las cervezas artesanales. Estamos hablando ya casi de cinco, seis, siete años, ¿no? Y también, cada uno de ellos empezó también como una cosa de juego. En los locales de sus casas, entre amigos, empezaron a cocinar el tema de la... Empezaron a cocinar la cerveza. Y bien, empezaron a tener sus productos, hasta que definitivamente, en un momento, ya les termino a posicionar marcas, como es también nuestro deseo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos con Mamá Uyu, que definitivamente, como le digo, tengo dos, tengo un socio más. Y con amigos colaboradores, estamos queriendo forzar esto, ¿no? O sea, queremos... ¿Piensan ustedes hacer su cerveza? Correcto, sí. Estamos queriendo producir, pero definitivamente sentimos que queremos posicionar como marca, ¿no? Y una marca nacional joven, emprendedora y muy buena, ¿no? ¿En cuántos departamentos ustedes están distribuyendo las cervezas, todas las marcas que me hacen? Ahorita, como te digo, estamos en Guará, Chiclayo, Piura, y estamos en una parte de Lima, lo que es Cono Norte, ¿no? Acá en Lima, en Lima, bueno, en Cono Norte, se han abierto mucho... Yo vivo en Los Olivos. Ah, perfecto. Yo vivo en Los Olivos, este... Y sí hay varios lugares, no hay muchos, pero hay bastantes lugares posicionados... Sí, claro. ...que están empezando a entrar en lo que es Lima Norte, lo que son las cervezas artesanales. Me acuerdo de que no hace mucho también, las cervezas artesanales solamente están en ciertos distritos de Lima, nada más. San Borja, Miraflores. Claro. En Miraflores, especialmente, ¿no? Pero ahora como que se está expandiendo más, ¿no? Correcto, claro. Definitivo, como dices, ¿no? En Miraflores ha sido, creo que, el foco más céntrico del tema de las cervezas artesanales. También tenemos, por ejemplo, Barranco. Hay muy buenos bares, muy buenas marcas que están ahí posicionadas también. Y eso, en vez de... O sea, y eso nos favorece mucho a todos, tanto nosotros como distribuidores, porque definitivamente la gente tiene más conocimiento del producto nacional, ¿no? Entonces, hoy por hoy, tomarse una cerveza ya no es como antes o como la cultura que nosotros queríamos tener de... Nos tomamos unas 10, 20 cervezas, 30 cervezas y pasarla bien, no. Ahora, bueno, es tomarnos una, dos, tres botellas y la pasamos todo tranquilo, ¿no? Exacto. Entonces, apreciamos los productos, los olores y sabores, ¿no? Olores, sabores, consistencias también, ¿no? No simplemente son una agua con forma de cerveza y punto, ¿no? No, al contrario. Es una cerveza, es un producto muy consistente, que definitivamente a todos, tanto hombres como mujeres, los hace deleitar, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas marcas hay en Lima? A ver, más o menos, yo poco a poco estoy involucrándome también, comunicándome con todos ustedes y bueno, todas las he visto, la mayoría por fotos, pero aproximadamente, ¿cuántas cervezas hay? Mira, nosotros ahorita, como te digo, estamos con seis marcas. Obviamente, nuestro deseo es ampliar nuestra cartera, ¿no? Correcto. Más o menos investigando, por contactos de amigos, mediante redes, ya estamos al borde nosotros de las 25 a 30 marcas. ¡Guau! ¡Es bastante! Entonces, nosotros nos gustaría trabajar con todos, pero bueno, también es paso a paso, todo es proceso, ¿no? Claro. Nuestra tienda, definitivamente, nos gustaría tener un montón de marcas, pero bueno, todo es un proceso, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo de Mama Uyu cuando va a un departamento, por ejemplo, haciendo una activación, por ejemplo, de Invitus? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, tú llegas, vas con la botella, ¿cómo vas con el procedimiento? Nosotros, por ejemplo, como te digo, estamos dedicados al rubro de distribución, pero no estamos zafándonos del concepto de distribuidor, ¿no? Netamente, por ejemplo, normalmente un distribuidor es el que viene, te abastece la cerveza, le pagas y listo, se acabó. Una cantidad de cerveza, dejo y gratis. Y lo que pase ya es tu tema, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros, como te digo, somos una empresa joven, queremos cambiar totalmente esa imagen de la distribución, generando definitivamente el consumo adecuado de las cervezas, apoyando también el medio ambiente, por ejemplo, con el tema de los merchandising, de la forma que nosotros podamos hacer llegar para que no generar una contaminación ambiental más. Además, generamos proyectos, por ejemplo, con nuestros diferentes clientes como activaciones, no como esas activaciones grandes, con las modelos de dos metros, no. Sino activaciones definitivamente para que la gente aprecie el producto, ¿no? A veces hay unas botellas que corren por nuestra cuenta, donde definitivamente le hacemos conocer al cliente que por primera vez va a probar una cerveza artesanal, lo bueno que es este producto, ¿no? Entonces generamos, hablamos del tema, entonces compartimos un montón de cosas, ¿no? Claro, además, aparte de distribuirle todos los productos que me está diciendo, también la idea es de que se venda más también, ¿no? Entonces, al que el cliente pruebe la cerveza, pueden decir, oye, si esa me pareció buena, y todas las veces que vaya al lugar va a pedir esto, se va a atrever a pedir otra más. Obviamente, claro. Otra marca, así, entonces ya le entra la curiosidad de querer probar distintos sabores, ¿no? Y ese en sí es el objetivo, ¿no? Que cada cliente conozca, que tenga una muy buena experiencia probando los productos nacionales, en ese caso las cervezas, porque definitivamente hay estilos y también los grados de alcohol de esas cervezas artesanales varían, siendo mucho más altos que una cerveza industrializada, que por ejemplo en ese caso sería Bacchus, ¿no? Muchas veces cuando no se le aconseja bien o no se le vende adecuadamente a un cliente, definitivamente puede ser que la experiencia por primera vez de esa persona en cervezas artesanales no sea del todo buena, ¿no? Entonces, definitivamente, por eso es que nosotros generamos ciertas activaciones en nuestros clientes, nos esforzamos en que la gente conozca los productos, estamos implementando la web con información definitiva para que sea asequible para todos, ¿no? Entonces, estamos generando muchas cositas también mediante redes, para definitivamente, para que la gente confíe en nosotros y que definitivamente su experiencia en el tema de las cervezas artesanales sea una experiencia muy buena, ¿no? Esa una experiencia grata. ¿Cuál es el porcentaje de gente o un promedio de edad, de edad en que están empezando ya los chicos o las mujeres también, en lo que es probar las cervezas artesanales? ¿Cuál es el promedio de edad? Por ejemplo, más o menos, donde vamos a los bares de nuestros clientes, más o menos de promedio de edad están oscilando entre los 21 años, ¿no? Y no hay un límite, ¿no? Porque definitivamente ha pasado que gente mayor ya tenía el concepto de Bacus y cerrados en eso. Exacto. Ya han probado estas nuevas opciones, estas nuevas alternativas nacionales peruanas y bien, o sea, como que les ha agradado el producto y se ha inclinado por seguir ahora el tema de... Claro, además da lo que pasa, Carlos, también de que hemos crecido. O sea, muchísima gente, muchísimos jóvenes, nosotros también hemos crecido con simples marcas nada más, que eran dos, tres y nada más. Claro. ¿No? La botella verde o la... Claro, claro. ¿No? Entonces eran tres marcas y de ahí y ahí. Por años hemos estado creciendo siempre por décadas y décadas en estos productos. Claro. Entonces, y de pronto aparecen opciones de cerveza. Es más, incluso hay grupos de chicos, de chicas que se van y hacen como un tour, ¿no? Un tour de cervezas. Tal vez ustedes tienen planeado algo así. Mira, nosotros hoy por hoy somos una tienda virtual, ¿ya? Tenemos alianzas estratégicas para poder hacer conocer a nuestros clientes. Por ejemplo, como haciendo unas actividades en tal bar de tal cliente, en tal provincia, por ejemplo, ¿no? Hacemos la invitación, todos llegan ahí y bien, hacemos una activación, empezamos, se van inscribiendo mediante la web, ¿no? Pero definitivamente también los mismos cerveceros, por ejemplo, como el dueño de la cervecería Cumbres, Jorge Jiménez, que definitivamente también... Próximamente también va a ser Jorge Jiménez por acá. Pueden ir a visitar a la planta y bien, les hacen el recorrido tranquilamente. Como una ruta, algo así, como una ruta de cerveza organizacional, no solamente que se sienten y degusten en grupo, sino que también que vayan a visitar los lugares, ¿no? Claro, te hacen conocer el tema de los equipamientos que utilizan, cómo se hacen las cervezas desde cero. Entonces, obviamente ellos que son especialistas netamente en el tema de las cervezas, bien, qué mejor guía que ellos, ¿no? Entonces, definitivo, ellos hacen también publicaciones mediante su fanpage y hay esos tipos de invitaciones, ¿no? Visita nuestra planta, por ejemplo, Nuevo Mundo constantemente hace las visitas a sus plantas y bien, la gente va... Me encantaría, nunca he visitado una planta de cerveza, nunca. Yo he estado viendo en Guaraz y en Guaraz, por ejemplo, el dueño de la cervecería Sierra Andina, el señor Ted Alexander, por ejemplo, promueve eso, ¿no? Tú, por más que no seas de Guaraz, o sea, tú llegas de viaje allá y puedes ir a la planta gratuitamente, ¿no? Y te reciben, o sea, te hacen las degustaciones de la cerveza, o sea, para que te digas es un muy buen concepto de Guaraz, ¿no? Claro. O sea, todo eso, esas cosas promueven un montón, ¿no? De verdad que es genial, Luis, voy a ir a unas, voy a darme como, ¿cómo se dice? Como una ruta de la cerveza artesanal. Sí, claro. Y voy a visitar distintos, este, ¿cómo lo llama? Distribuidores, no, almacenes, este... Las fábricas. Las fábricas, ¿no? Las fábricas. Tenemos unas imágenes, por favor, este, Chuleto, podemos compartir, ¿podemos probar? ¿Hay posibilidades de que puedan hacer las estapadoras o como sea las estapadoras? Sí, pero tendremos que tener un vasito. Ya, por favor, solucionado, por favor, acá nuestro asistente, nos puede conseguir un vasito, por favor, para poder... Lo que quieras. Ahí está, ahí está, tenemos, no tenemos vaso, pero tenemos taza, ¿está bien? No hay problema. Claro. Vamos a degustar un poquito del, a ver, no sé, cuál es la que nos propones, el ritus o el brujo, por ejemplo, el brujo, que es cerveza negra. Sí, es una cerveza negra totalmente. Café. Fuertísima, sabor bien fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? El sabor, los aromas también son recontrafuertes. Ese es un estilo porter, por ejemplo. No, es un estilo stout. ¿Ya? Ya de que consiste en la malta tostada, ¿no? Wow, mira, poniendo la nariz ahí, tratando de venir, no puedo porque está... Te recomendaría para empezar una cerveza de quinoa. ¿Ya? Sí. A ver, mientras que vamos a ir... ¿Se puede, no? Sí, claro. Vamos a ir, vamos a hacer una ruta, Katy. ¿Vení, vas? Vamos, Katy, hacer una ruta de... Labro, ¿no? Claro, sí. Una ruta de la cerveza artesanal. Y la cámara de la mujer. Ah. Ahora sí. A ver, por favor, dame las imágenes, este... Chuleto. Ahí está. Son todas las marcas. Correcto, sí. Qué bonita. ¿Y esa botella blanca? Esa es de la marca Morrigan. Ya. Pero no te la había mencionado. También nosotros la distribuimos. Es una marca nueva, relativamente acá, en todo el movimiento, debe tener unos dos, tres años. ¡Guau! Lo que, este... Las etiquetas, ¿no? Son bastante... Los creadores de las bebidas artesanales, sus etiquetas son bien... Yo sé bueno, ¿no? Porque definitivamente, esas etiquetas te demuestran el espíritu jovial, ¿no? Sí. Entonces, como que te jala por el tema, no tanto del arte, sino porque, pucha, ves un diseño... Oye... Sí, sí, oye... Claro. El mismo diseño, entonces, que la... Oye, esa amarilla, quiero probarla. Correcto, claro. A diferencia de que, por ejemplo, supongamos que le quitamos la etiqueta, es una botella marrón. Sí, una botella marrón. Claro, ¿qué harías, no? O sea, entonces, en cambio, las etiquetas, como te digo, demuestran, de verdad, un diseño totalmente jovial. Sí, bien. Tenemos más imágenes, por favor, a ver, acá, pero vamos a ir degustando. Que me gusta bastante esa foto. Y lo que dice... A ver, por favor, este chuleto, seguimos avanzando. ¿Cuánto tiempo tiene esta marca? Esta marca, de tener como te digo, dos, tres años, en el mercado. Es una marca relativamente joven. Ya. Lo atractivo de esta marca, Amorriga, es que, como se llama, invirtieron para tener ese estilo de botella. ¿Y la botella es blanca, de verdad? No, esa es una full body plastificada. Ah, ok. Ya, nos comentan los dueños que, posteriormente, ya no va a ser plástico, sino va a ser pintado. O sea, se da a ver muy atractiva. Ya, ellos tienen tres estilos. Una Blonde Ale, un Stout y una Beater. ¿Y son de ese mismo tamaño? Para eso que son un poquito más altas, ¿no? Claro, sí, son más grandes. Estas son de 3,30. Estas, creo que estamos hablando de 3,55. O sea, sí, un poco más. Ay, por curiosidad, voy probando. Sí, claro. Esa es una cerveza de quinoa, de la marca Cumbres. ¿De quinoa? Quinoa, sí. Wow, hacen olores distintos. Ajá, correcto. Se venía preparado con la vaso transparente. Muy rica. Para que vean la textura. Muy rica. Ah, claro, definitivo. Muy, muy rica. El olor, incluso, es total... Que definitivamente es una cosa rosa. Tiene 6,1 grados de alcohol. Con dos de estas ya la voy a... Ah, claro, sí, tranquilo. Suficiente. Esa es la marca Nuevo Mundo, por ejemplo. Ya, Nuevo Mundo. Ahí tiene... Ahí yo resalto dos. Que es esa la que tiene una olita. Ya. Que es la Cabo Blanco, que es una Blonde. También una rubia muy buena. Ya, a mí me encanta un montón. Y también la Independencia, que es una IPA. Ya. O sea, también, contra buena, ¿no? De ahí, sí. ¿Y todos son rubios ahí? Eh, no. Por ejemplo, la Pampa es una Porter. Ya. Una cerveza totalmente oscura. Ah, ok. Porter es lo que llamaban el polar. Es que... Relativamente, sí. ¿No? Ah, correcto. Ya. Para poder entender, porque... O la cerveza negra, como mayormente todo el mundo la conoce. Correcto, claro. Es su nombre. Ah, ok, ok. Ya. ¿Y esta es? Esta es de la marca Magdalena. Magdalena. Sí. La botella es distinta, mira. Sí, las etiquetas también, mira. Las etiquetas también. Por ejemplo, tiene una que es de trigo, que es la primera, la etiqueta naranja. Ya. Y bueno, y se llama Tres Tigres. Guau. Ahí tenemos una cerveza, una doble filo. Ajá. Una teguei, que es una pálida, una roja, una... Todas las también las distribuyes. También, claro. En total, en Magdalena hay como... Ahí nos faltan tres estilos más. ¿Tres? Tres cervezas más. Total, con Magdalena tenemos ocho botellas. Guau. A distribución. Es va. El dueño de la cervecería se llama Oscar Okuma. Ya. Un joven también muy, muy talentoso. Es acá en Lima. Sí, también su planta está por la Molina, por Frutales, creo, por la UNICEF. Ya, claro, sí. Por ahí está su planta. También, muy bueno, bien creativo. A mí me gustan las etiquetas, los nombres de las cervezas. Sí, lo bueno de las cervezas artesanales es que la creatividad es de tal forma de que puedas hacer una etiqueta muy divertida, ¿no? Correcto. No tienes un parámetro para eso. Ah, no, claro. ¿No? Hay etiquetas muy buenas. Por ejemplo, he visto una marca. Por ejemplo, hay una marca que es, no la distribuimos, pero para mí también me parece una súper cerveza que es la marca Siete Vidas. Ya. Muy buena. De verdad, a mí me encanta bastante. Siete Vidas, sí me pareció. Sí, y hay un gatito. Sí, un gatito. Sí, muy bueno. Nos gustaría en algún momento trabajar con ellos. Sí, porque nos llama mucho la atención y me gusta particularmente. Ah, mira, eso es lo que nosotros estamos trabajando con nuestros clientes. Ya. Ojalá nos den escuchando por acá para que se animen. Bien, miren, esto, por ejemplo, esto es en una pizzería en Guaraz, se llama Antuco. Ya, Antuco. Una pizzería artesanal también, muy buena, demasiado buena, y ellos también han apostado por trabajar con las cervezas artesanales. Entonces, un personal de nuestro equipo de marketing ha empezado con el tema de las ideas de hacer los maridajes, ¿no? O sea, qué cerveza va acompañada de los platillos que el chef recomienda, ¿no? Y bien, ¿no? ¿Y en este caso es una pizza? Sí, en este caso es una pizza. Ya, y está tomando ahí una cerveza de la marca Cumbres, que es de maracuyá con agua y mando. Ahora, también con esto de las piezas artesanales y de otros productos artesanales, se están uniendo bastante, se están fusionando mucho con estos productos, ¿no? Claro, definitivo. Que va de la mano, sí, 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 las hamburguesas, he visto también, incluso ayer tuvimos un invitado también. La onda, por ejemplo, mira, bueno, te hablo como un tema personal, ¿no? Claro. O sea, me voy a comer una hamburguesa artesanal, porque hay muchos chefs que te hacen unas hamburguesas artesanales, se esfuerzan para preparar sus carnes desde un día para otro, los van macerando y demás, ¿no? O sea, es un trabajo que ellos también se esfuerzan en hacer, ¿no? Y bien, también apuestan por productos artesanales para acompañarlos, ¿ya? Y claro, comerte una hamburguesa artesanal, con una cerveza artesanal. Con una cerveza artesanal y producto peruano, ¿qué mejor todavía? O sea, es una sensación muy buena, o sea, es un pasatiempo chévere, ¿no? O sea, para el momento, ¿no? ¿Cuáles son ahora las metas a largo y corto plazo para Mamá Uyú? Nosotros, eh... Tenías razón, ya, un poquito nomás ya me... Por ejemplo, ahora estamos ya generando ventas a nivel de todo Lima, en los inicios de nuestras ventas, estamos, por ejemplo, llevando todas las cervezas a delivery, a las puertas de la casa, a contraentrega, ¿no? Ah, que también. Sí. O sea, si yo te digo, tráeme esta, 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 esta. Tomamos la dirección, todo Lima, todo Guarada, Chiclayo, es totalmente, el envío es totalmente gratis, ¿no? O sea, tú nos pides la cerveza y bien, te la llevamos a la puerta de tu casa y no nos pagas el producto. Entonces... Una curiosidad, si quieres respóndeme, si no, no me respondes, ¿sabes? Después de curiosidad nada más, ¿cuánto más o menos fluctúa una...? Ah, bacán. ¿Se puede saber o...? Sí, claro, definitivo. Una botella. Nuestra web, por ejemplo, están oscilando las botellas desde 10 soles a 12 soles cada una, 13 soles, otros estilos, están oscilando en esos precios. Ah, bacán. Es importante lo del precio porque definitivamente ese es un producto artesanal que tiene muchos procesos totalmente diferentes que una cerveza industrializada. Claro, pues eso de 3 botellas por 10, ¿cómo quedó? Por ejemplo, las cervezas industrializadas, bueno, tienen plantas enormes, gigantes y producen litros tras litros en horas, ¿no? Cambia esta cerveza, por ejemplo, para que esté acá... ¿Cuánto tiempo demanda hacer una cerveza? 21 días. De un sabor, por ejemplo. 21 días. 21 días. Claro. ¿De un solo sabor? Sí, claro. ¡Guau! Por eso los artesanos tienen tanquetas pequeñas. Ya. Ya, pero diferentes, ¿no? Para poder hacer cocciones de diferentes estilos, ¿no? Entonces, también los lotes que sacan también no son guau. O sea, que sacan un lote y listo, dura para todo el año. No, tampoco, ¿no? Entonces, sacan lotes pequeños, medidos, de acuerdo a su alcance, ¿no? Genial. Y, claro, o sea, qué mejor que tener lotes medidos y apreciar mucho mejor el producto. Exacto. Claro que sí. ¿Cómo ubicamos a Mama Uyo en las redes sociales? ¿De qué manera podemos buscar? Sí. Me pueden encontrar en el Facebook como Mama Uyo Cerveteca, en la web como www.mamaullu.com y, nada, eh... Igual también de otra provincia que quiera lo de parte también de la misma manera. Un número para... Claro, por supuesto. Y el número de ventas es el 986-029-666. Es para ventas y, como les digo, las entregas a domicilio se encuentra entrega para Lima, Chiclayo, Piura y Guaraz. Listo. Carlos, muchísimas gracias por haber venido, por favor, de veras, gracias. Cuando tengas, este, tus planes o tengas en algún momento, quieras venir de nuevo a visitarnos, ¿verdad? Igual estamos en contacto y excelente, te podemos recibir. Próximamente también vamos a poder recibir a cada uno de los dueños de cada uno de los productos. Ah, sería genial. Ahora me pasan los contactos. No, claro, obviamente, sí, obviamente, definitivo. Que vengan y, por favor, esos cumbres, invitus y todos los demás son distribuidos por Mama Uyo. Así que ya saben dónde ubicarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Dolores. Muchas gracias. Nos vamos a una pausita y regresamos con más. Listo.